les propongo que cierren los ojos imagínense la interfaz visual la interfaz de usuario de windows y la interfaz de usuario de mac os ahora junten esas dos cosas e imagínense lo que puede salir vamos con la intro y nos metemos de lleno en deep in o es hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo vídeo a este nuevo episodio del canal y como dije en la introducción vamos a mirar a deep in deep in que es no sé la niña bonita de gene linux la verdad es visualmente impactante la podés amar o la podés odiar pero lo que no podés hacer es pasarla por alto no va a pasar desapercibido lo que sí tengo que decir es que para la filosofía del canal que este es un canal destinado a difundir la gene un linux sobre todas las personas que no conocen de genuinus que no están en el día a día y que no están digamos empapados con todos los tecnicismos hacer conocidos genuinus o llevar genuinus a las masas por decirlo de alguna forma la verdad que siempre pondré esas distribuciones que sean estables que sean fáciles de instalar que sean fáciles de gestionar que no tengan que por ahí necesidad de estar abriendo una consola por eso siempre en mi ranking estuvo indudablemente número uno linux mint sigue estando para mí aparte una disto que es para todos los tipos de usuarios sorin que últimamente me llamó la atención y generó un muy buen sabor de boca el trabajo que hicieron en sorin y tengo que poner a deep in es un grupito que no es muy muy extenso en ubuntu puede estar no es de mis preferidas pero hay que decirlo junto también es una disto que se instala y sale andando así que vamos a la pantalla y arranquemos miren hoy estoy con cafecito y no con mi clásico mate hoy está el día para café en salta argentina bien aquí estamos amigos la página del proyecto de pin es de pin punto o de eje la versión estable también tengo que aclararlo es la 20.9 yo en realidad me descargue una versión experimental está en fase de esta 2 que es la versión 23 de se descarga la imagen hizo se crean una memoria usb que puede ser con etcher que eso porque me parece que es más simple de usar el más fácil y ya con eso tienen para instalar o hacer una instalación de la instalación de de pin es uno de los pintadores más sencillos que yo vi pero además tiene algo que si uno es un usuario un poco más avanzado tiene opciones avanzadas en las primeras versiones de de pin no tenía esas opciones veo que acá hay un modo experto hay un modo fácil si estamos eso se agradece está muy bueno y sin dejar de ser un integrador súper súper sencillo cuando arrancan de pin se van a encontrar con el de pin de esto el de pin de esto yo cuando lo vi me me generó como esa cosa de estoy en windows 11 estoy en macos es una mezcla es bastante interesante es como que tomaron lo mejor de ambos mundos y dijeron hagamos un escritorio y encima por detrás bajo el capot hay linux o sea que el concepto es buenísimo el concepto es buenísimo que tenemos acá bueno obviamente el wallpaper tenemos iconos en el escritorio tenemos iconos en el escritorio y un panel flotante en la parte inferior el primer botón del país del panel es el lanzador que si lo miran es como el lanzador de macos a pantalla completa todas las aplicaciones un botón para hacer una búsqueda directamente de la pantalla estas son todas las aplicaciones que traen como verán no vienen con tantas aplicaciones si tiene muchas aplicaciones propias de pin este es decir no es una distromasis o un entorno sino que esto es un entorno escritorio completísimo y digamos tiene todas las aplicaciones que se les puedan ocurrir desde un reproductor de vídeo reproductor de música o sea cosas que para y no son tan esenciales habiendo tantos plantas aplicaciones para instalar en el mundo de género linux sin embargo yo tienen su propio reproductor su propio el reproductor de audio su propio terminal es decir cuidan mucho ofrecer digamos una experiencia de usuario completo sí y lo que me gustó de esto es que podemos convertir este menú a pantalla completa con un clic simplemente lo convertimos en un menú más a los windows 11 este menú acá ya ofrece otras opciones por ejemplo miren acá yo puedo poner todas las aplicaciones me las puede poner como lo hace windows con digamos de manera alfabética o le ponemos que sea por aplicaciones por categorías pero internet música gráficos etcétera si acá tenemos un apartado de favoritos y acá tenemos todas las aplicaciones también ahí sueltas el botón de apagado y tenemos el acceso a los ajustes del sistema cuando vi la pantalla de ajustes también me hizo acordar muchísimo a los ajustes de windows bueno nos trae el primer botón claramente me imagino que buscan que se cree en una cuenta de pin ID para poder sincronizar tiene en teoría una nube pero no digo en teoría la debe tener claramente como yo no me no me haría nunca un usuario dentro de de pin ID este no no salía pero tiene un servicio en la nube sí para que ahí digamos como que ustedes pueden guardar por ejemplo en ese servicio si se crea una cuenta toda la selección de software que ustedes tienen que dar registrada y de última después se hacen otra instalación en otro equipo y directamente automáticamente se instalan los programas que ustedes ya tenían como registrados en la nube etcétera si configuraciones del navegador y demás bueno después tenemos la gestión de usuarios y esto me llamó la atención tiene autenticación biométrica con la cara podemos añadir hasta cinco caras es decir que este sistema va a trabajar hasta con cinco usuarios tampoco yo yo no no lo usaría a esto pero me llamó la atención es algo que no es algo que ofrezcan la mayoría de las distribuciones tenemos para hacer lo que es la personalización para las aplicaciones predeterminadas del sistema configurar el hardware como sonido el bluetooth el ratón la fecha todos información del sistema de pin 23 viene con dos sesiones pueden iniciar en x 11 que es lo que yo hice en este momento o también pueden iniciar en weyland yo estuve probando lo en weyland y la verdad que funciona muy bien claramente hay programas que no sabemos que no funcionan autos de box en weyland con por ejemplo el mismo vez pero pensándolo en un usuario que se instale el sistema porque necesita ver su correo electrónico trabajar con hojas de cálculo con una canilla de texto entrar a internet trabajar desde internet en plataformas online o lo que sea la verdad el sistema en weyland funciona perfectamente deep in versión 23 de 64 bits y tiene el kernel 6.1 punto 32 sí bien la verdad un centro de control interesantísimo súper sencillito intuitivo esa sería la palabra correcta sí bueno también tenemos acá un botón para mostrar el escritorio en caso que tengamos aplicaciones abiertas y la vista multitarea esto sí es muy parecido a lo que no me si nos avisa que no hay ventanas abiertas tiene dos escritorios pero uno acá le puede ir agregando escritorios con distintos le va cambiando el wallpaper a medida que no va agregando escritorios le va cambiando el wallpaper de acuerdo acá minimizamos y ahora miren todo lo que es el tema de aplicaciones propias miren por ejemplo vamos a abrir el navegador de archivos el navegador de archivos es muy parecido al de maccos también más de windows digamos como verán es un navegador de archivos bastante limpio que muestra la información de los discos esto por ejemplo tunar no lo van a tener este es decir es es un navegador de archivo muy tiene como esta pantalla de inicio vamos a llamarlo así con un resumen de los discos las carpetas etcétera sí tiene varias opciones de configuración si acá por ejemplo está indexando todos los archivos del disco montado diálogos etcétera sí tiene bastantes opciones avanzadas para usuarios que son un poco más avanzados y si no no lo tocan lo dejan así y acá van a encontrar absolutamente todos 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 sus archivos el tema la parte visual la pueden cambiar el tema a mí me resulta muy demasiado claro demasiado brilloso muy fuerte vamos a cambiar eso porque la verdad que me está matando vamos a ir a personalización y miren ya viene por defecto con 6 temas pueden configurar el tema o pueden configurar también las opciones del escritorio que ya vamos a llegar ahí en el tema podemos ir con este bloom podemos ir con el vintage que tiene iconos pintas también están muy bonitos a ver cómo para aplicar esto con los cambios sonidos así los cambios sólo lo sea que tocan y va cambiando si se fijan acá en el panel va cambiando están lindos estos iconos vintage organic glass así también cambio también los temas son más o menos lo mismo lo que va a cambiar también es los íconos y el color de resaltado bien flow y acá tenemos uno que es como para personalizar lo absolutamente todo si square pues está bueno también y macarrón que creo que es el que tenía no tiene un toque verde pero acá lo pueden cambiar si vamos vamos a ir con el vintage que me gustó vamos a ir con vintage y tenemos acá para elegir automático ya sea claro oscuro este o automático que automático me imagino que será de acuerdo cambiará con la o cuando con el pones de noche no lo sé vamos a ver por lo pronto voy a poner oscuro y me gusta mucho más es un tema mucho más elegante a casi lo veo tan parecido a windows los botones todos tiene el espacio el sidebar decoration esto muy grande extremadamente grande el espacio que se reserva para el doc es extremadamente grande miren la cantidad de píxeles que hay entre la ventana y el doc y entre el doc y el borde inferior mucho espacio desaprovechado esperemos que haya alguna opción para modificar eso bueno acá cambiamos el tema del cursor ajuste de texto la tipografía es muy grande vamos a bajarla un poquito ahí me gusta un poco más y vamos al escritorio acá se terminaron las opciones del tema el modo a tenemos el modo elegante o el modo eficiente el modo eficiente ahora sí está usando todo no solamente usa todo el ancho de la pantalla sino que además ya las ventanas llegan hasta abajo yo puedo agrandarlo así con el mouse miren pero ya no queda ese espacio reservado y esto sí es muy parecido a la configuración que viene clásico en gale plasma en el mismo windows 10 sí muy 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 parecido tenemos modo eficiente o modo elegante creo que el modo elegante es como la marca registrada de la ubicación podemos cambiarla si nos gusta arriba en los costados o si queremos también que se oculte inteligentemente eso me gusta para aprovechar toda la pantalla ahí apareció si me empujo bueno me gustó esa opción por ahora la vamos a dejar visible el tamaño del muelle miren está bueno eso me gusta y va acomodando los widgets dentro de está bueno y acá tenemos para elegir si queremos que además del botón de búsqueda este botón de búsqueda promete ser es prometedor digamos en cuanto a lo que la funcionalidad que ofrece la captura de pantalla bueno varias varias opciones para que estén visibles en el doc aclaro uno puede sacar la captura de pantalla pero en este botoncito igual la va a tener así así que está tenemos esas dos opciones para activar efectos de la ventana y las esquinas redondeadas y la transparencia y sea en ese sentido vamos a poner un poquito menos de redondeo y le vamos a poner la opacidad al panel ahí vamos a dejar ahí en computador más o menos si bueno esas son las opciones para configurar el doc y el tema de escritorio bien ahora si está un poco mejor me parece no es tan agresivo el sistema que trae el escritorio para cambiar los wallpapers está bueno uno tiene como a simple vista una previsualización rápida tiene muchísimos fondos algunos así como estos que no me gustan tanto pero tiene imágenes como ésta que son muy pero muy bien lograda fotografía muy lindas y la tiene fondos muy bonitos este es muy al estilo macos estaba recién también muy al estilo macos es por eso les digo es como que tomaron la parte gráfica y hicieron un amalgamado pero no así al al voleo como decimos en la argentina la verdad que está muy bien diseñada está muy bien diseñada este es el wallpaper bien de macos es vamos a poner vamos a poner hay uno que vi recién y me gustó mucho donde está este es el último y tiene un detalle que nosotros desde aquí bueno vamos a dejar esto también lo podemos establecer en la pantalla de bloqueo si o en el escritorio o en ambos ahí quedó configurado y tiene salva pantallas algo que es una rareza ya ver esto pero bueno ahí está miren son salva pantallas por supuesto muy muy simples es típico de gráficos de open gl vamos a del ajedrez tostadoras espaciales muy estaba muy fumado el que hizo esto pero dejemos las tostadoras espaciales aplicar ya está como verán estéticamente está cuidado hasta el último detalle sigamos viendo aplicaciones la aplicación de correo es propia la aplicación de correo es propia cuando lo iniciamos nos pide que agreguemos alguna de estas cuentas no conozco deben ser servicios de email de china no los conozco salvo obviamente gmail yahoo pues el resto me llama la atención porque son todos números mail 163 mail 126 139 189 es raro vamos a probar a ver qué tal trabaja con gmail que gmail y los lectores de correo de gnu linux sacando thunderbird se lleva bastante mal por políticas de gmail con el tema de su factor de autenticación veamos si acá funciona y vamos a poner el mail del canal ah voy a tener un problema me va a mandar si va todo bien me va a mandar la notificación al teléfono y posiblemente me corte la grabación veamos bueno me dice fallo de autenticación revise el correo y la contraseña el correo y la contraseña están perfectamente bien me sale error de autenticación y evidentemente este gestor de correo tampoco se lleva bien con cuentas de gmail el problema en este caso hay que decirlo siempre es de gmail está como todo el tiempo considerando como aplicaciones dañinas otras que no sean las de ellos la única que funciona es con thunderbird después todo lo demás da serios problemas bueno no pude probar pero la aplicación de correo es también propia que más trae la terminal la terminal es una terminal propia es linda una terminal bastante linda vamos a ver si tenemos el htop no no les recuerdo Dipping está basado en Debian con lo cual recién como habrán visto le apiqué una apt D si vamos a instalar el NeoFetch tiene sus pestañas acá arriba está 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 interesante esta terminal si y ahí está esto no está en máquina virtual lo tengo instalado en mi equipo tiene un consumo de memoria de casi 2 gigas 1.83 estoy con el OBS activado me está me está comiendo un promedio del veintipico por ciento del procesador ahora la verdad que no me no me no me preocupa mucho si es un poquito elevado quizás puede ser este pero nada grave nada grave si tiene 1685 paquetes de pkg es una cantidad de paquetes normal no no veo que tenga una gran cantidad este y acá nos avise que nos dice que tiene el Dipping desktop el Dipping desktop curiosidad el gestor de ventanas es el mismo que el de plasma o sea K-Win si curiosidad y si acá me confirma el 1.9 de uso de memoria RAM nada hoy en día más o menos está dentro de lo normal ya les diría casi en equipos de 64 bits nos trae la suite libre office completa acá como verán es súper ágil se maneja se desenvuelve con muchísima fluidez acá lo mismo que si veo que no me cambio el borde de la ventana superior al tema oscuro y tiene esta rareza miren esto es muy a los windows 11 esto lo trajo windows 11 que es como hacer el snapping si ustedes dejan el cursor un ratito encima del botón de maximizar o desmaximizar les va a aparecer este cuadradito que ven aquí con la posibilidad de hacer un pseudo snapping por ejemplo vamos a hacerlo para ahí y acá me llevo con ese lindo efecto a la ventana del OBS si yo maximizo esto vamos a hacer una cosita vamos a abrir el administrador de archivos y acá voy a hacer un snapping así a dos a media pantalla y acá elijo la otra y ahí está si a nivel efectos visuales una preciosura la verdad hay que decirlo está muy bonito veo que no me instaló el soporte de idioma para libre office nada grave se instala después del centro del soporte del terminal no hay ningún problema y está usando la versión 7.4 de libre office que la verdad se desenvuelve muy bien es muy fluido el funcionamiento del libro para ver el programa vamos a cambiar al modo pantalla completa así lo vemos más rápido ahí está reproductor de música reproductor de música es propio si miren es muy bonito es muy a lo apple creo yo yo lo veo muy con ese con esa inspiración de macOS es precioso la verdad para salir vamos a salir vamos a preguntar de nuevo tenemos el productor de vídeo también muy muy limpio en su configuración si todo con animaciones muy agradable para usar álbum que ya es también una aplicación propia para que es un visor de imágenes fotografías dibujos esto también es una aplicación propia todas estas cosas son aplicaciones propias de Dipping del entorno Dipping que realmente es un entorno completísimo el visor de documentos terminal las cosas clásicas papelera centro de control que ya lo vimos el monitor del sistema creador de discos de arranque esto creo que también es de Dipping también es de Dipping es decir tiene mucho trabajo esta distro atrás la verdad que bueno es una empresa la que está detrás de Dipping este no es un desarrollador solo es una empresa que debe tener varias personas trabajando administrador de dispositivos esto me hace acordar a Windows esto es como acá está miren tenemos mucha información acerca de nuestro hardware está muy bueno esto miren está fantástico la verdad hardware y controladores y ahí está buscando controladores para los dispositivos con esa bonita animación igual ahora vamos a suspender a ver si hay ya está terminando así que a ver las queremos bien me dice que todos los controladores están actualizados está usando bueno básicamente tarjeta de sonido bluetooth adaptador de red adaptador de pantalla tengo esa sensación de que con Dipping lo ponen y salen andando en cualquier tipo de hardware tengo esa sensación yo lo estoy probando en una laptop de Asus acá está sí pero me da esa sensación de que esto sale andando en todos lados si soporte para impresorias el calendario si no me equivoco el calendario es uno de los puntos flojos es una aplicación propia no me está haciendo el snapping ahí cuando lo arrastro a la pantalla no me deja ahí está visualmente sigue con la estética Dipping muy bonito muy bonito un tanto grande los números pero bueno está muy bueno acá están los meses fantástico sí pero tiene un problema que no tiene integración con servicios en la nube por ejemplo con Google Calendar por ejemplo o con otros no tiene ese tipo de integración o al menos no le estoy viendo gestionar como ven no tengo la opción para agregar calendarios en la nube que esto para el trabajo es muy útil si le pongo a agregar me agrega el evento acá que tengo ah para ocultar esto y nada más es decir supongamos que yo tenga montado un Nextcloud en una empresa en una pequeña empresa tengo un servidor con un Nextcloud y tengo eventos ahí no puedo conectarlo con este calendario tendría que echar mano de otros como por ejemplo el de Genome este pero eso es un puntito en contra digamos eso es un detalle que quizás estaría bueno que en próximas versiones le agreguen esa funcionalidad administrador de discos se necesita autenticación claramente y muy lindo sistema muy lindo sistema para gestionar nuestros discos esto también es propio del entorno de escritorio si es decir me da la sensación de que Dipping no quiere que digamos quiere dártelo todo listo para que vos salgas a trabajar así de una salvo la fallita con Gmail porque mucha gente utiliza cuentas de Gmail a ustedes no les guste es la realidad pero digamos salvo eso está lista viene con lo justo y necesario para salir a trabajar eso está bueno Dipping Home Dipping Home ah este programita nos recibe cuando es el primer inicio que nos trae un videito que lamentablemente está en China ya podemos elegir qué tipo de escritorio con el panel si lo queremos en forma elegante o eficiente con efectos o sin efectos y el tema de iconos esto nos recibe así nos da la bienvenida Dipping con ese con ese pequeño video eh le el navegador web es propio es un navegador web basado en Chromium si eh está este basado en Chromium como les decía recién eh y bueno la verdad que no puedo decir nada lo poquito que lo estuve usando super rápido super ligero bueno Chromium es un proyecto que funciona muy bien yo soy a mí me encanta Firefox pero tengo que decir que lo que Chromium últimamente está eh por arriba en cuanto en términos de eficiencia digamos si eh pero el navegador es propio y vemos faltaría mostrarles eh por último el centro de software centro de software que no lo encuentro acá pero lo tengo anclado está por acá el app store que llaman ellos eh es un app store la verdad precioso super fácil para un para un principiante eh lo que sí hay algunas cositas que por ahí están como en algunas en castellano otras en inglés o sea como que no está terminado de algunas cositas ¿no? de este digamos de traducirse ¿si? vamos a los ajustes no hay mucho para configurar eh bueno que tenga acá para poder configurar repositorios eh o añadir soporte para FlatHub por ejemplo hacerlo todo desde acá para un principiante sería mucho más cómodo para un no principiante también por ahí eh acá tenemos las aplicaciones eh hot que ellos le llaman porque tienen el simbolito ahí de son las aplicaciones seleccionadas las que nos recomiendan eh tenemos acá una selección de aplicaciones si tenemos de todo y tiene aplicaciones que no son libres como puede ser Skype como puede ser este había visto alguna más y demás pero bueno eso ya esta esto esta es una distro que claramente a los puristas de software libre no no muy contento nos ponen pero la verdad que una aplicación para que se haga funcionando y que dentro de todo yo tengo que decirlo súper estable no tuve ningún problema sinceramente es decir sale uno sale trabajando con esta distro sin ningún problema sin ningún problema eh hablo de trabajar ¿no? ojo yo nunca hago revisiones desde el punto de vista del desempeño para juegos ¿por qué no juego? mira acá tengo un problema carga fallida eh no sé si por ahí con la conexión tengo algún micro corte automáticamente me corta la 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 carga en el centro del software y como ven acá me ofrece Microsoft Edge para Linux tenemos una una suite de software para instalar enorme enorme que está basado en Debian así que va a haber muchas cosas y además hay cositas eh que no están en Debian y que ellos las agregan en su repositorio como puede ser esto de Fox Mail son aplicaciones Visual Studio son aplicaciones privativas pero están ahí también por si alguien las necesita y de acá también hacemos las actualizaciones del sistema que recién me avisó que había así que seguramente me va a invitar a actualizar eh la verdad que es muy simple de usar esta distro y muy muy linda aunque lamento no haber encontrado una opción para configurar el tamaño eh digamos de los botones es muy grande y lo mismo este espacio acá en pantalla pero bueno eh es así la distro tiene su bandeja del sistema acá de este lado eh bueno la conexión de red el botón de búsqueda general este botón si ustedes vieron que recién estaba indexando todo el disco acá ustedes van a buscar documentos van a buscar aplicaciones es un es un buscador muy completo bueno acá tenemos también el botón de energía que me abre el centro de control eh y este botón muy alojenome que eh digamos nos muestra como en un solo widget un montón de opciones me llamó la atención el programita para capturar pantalla con una pequeña observación eh si yo aprieto eh el botón de imprimir pantalla me hace una captura así de todo sin opciones sin nada me captura todo el escritorio y listo pero si yo aprieto y ejecuto este programita miren lo que pasa eh si yo voy moviendo el cursor me va inteligentemente me va haciendo me va marcando desde donde va a ser la captura en este caso esto es el escritorio acá me captura esta parte del panel este dock está acá solito inteligentemente lo hace acá el otro dock la otra parte acá solamente la ventana de opciones eh está bueno eso yo no lo había visto miren que yo utilizo Flameshot que es un capturador de pantalla super recontra lleno de opciones super poderoso eh y no tiene esa opción esto me llamó poderosamente la atención y cuando uno hace la captura acá aparecen aún todavía más opciones bien acá tenemos el calendario que lo que hace es abrir este centro de notificaciones eh esto viene sin estos widgets yo cuando recién instale el sistema me llama la atención que normalmente cuando uno hace click en la hora abre un widget de calendario y sin embargo acá abre el centro de notificaciones que acá me está recordando desde hace un minuto yo tenía habilitado el capturador de pantalla de editing y me dio para agregar estos dos widgets eh un pequeño un pequeño digamos el medidor de recursos del sistema y el reloj del mundo que no se puede tocar donde sale Sydney, Nueva York, Pekín y Londres la verdad medio innecesario y por último tenemos el botón de apagado no quiero hacer muy largo el video así que vamos a las conclusiones y le digo que me pareció Deepin OS bien amigos acá estamos eh miren eh las cosas hay que decirles como son Deepin y ofrecen la estabilidad de Debian y la interfaz gráfica de para el usuario de Windows y la de Mac muy bien amalgamadas eh para una persona que tiene eh su digamos trabaja y tiene su ordenador con Windows con el sistema de las ventanas y que está cansado de este bueno de algunas actualizaciones eternas actualizaciones invasivas o o que tiene algún problema y que está cansado de llevar su equipo a un servicio técnico y quiere un cambio y bueno Deepin le ofrece ese cambio sin que el cambio en sí sea tan brusco es decir te ofrezco un entorno donde te vas a sentir muy pero muy como en tu casa este y pero por debajo del capot tenemos la estabilidad de Debian si eh la verdad que es un entorno extremadamente completo eh extremadamente completo con muy bien trabajado con muchísimas opciones con una un abanico de programas propios del entorno de manera tal que el usuario lo instala y sale andando no tiene que este hacer mucho a lo sumo supongamos que no le tome la cuenta de Gmail bueno entra al centro de software se busca Thunderbird lo instala que se hace con dos clics se instala Thunderbird y en Thunderbird configura su 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 correo electrónico sin ningún inconveniente y después para un uso eh digamos de usuario promedio de de trabajador promedio viene con todo y si alguien necesita este algo más en el centro de software lo puede encontrar puntos a tener en cuenta quizás en el centro de software para otras versiones estaría bueno que venga con soporte para Flat Hub para bueno no sé tiene más digamos repositorios de aplicaciones Linux que estaría bueno porque daría muchas más opciones todavía a los usuarios y un sistema que se gestiona todo de manera muy gráfica digamos muy simple muy sencillo eh no tiene esa sobreabundancia de opciones que tienen otros entornos de escritorio viene con las opciones justas y necesarias eh a ver yo no usaría Deepin pero porque yo me gusta o me siento más cómodo con otros paradigmas eh no 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 me gusta el paradigma eh Windowsero o maquero digamos eh pero esto es algo muy subjetivo personal y no tengo que dejar que eh se mezcle eso en lo que es una opinión objetiva porque objetivamente teniendo en cuenta que este canal está dirigido a difundir Linux a los principiantes a las personas que quieren dar el salto a Geneo Linux la verdad señores Deepin es para ponerlo en ese top 3 junto con Linux 1000 junto con Sorin y ahora Deepin Network si así que amigos esta fue la mirada a Deepin eh otra distro con la que me llevo muy buen sabor de boca ideal para personas que recién llegan así que me voy muy contento de este video y espero que ustedes también espero que ustedes lo hayan disfrutado espero que si les gusta se suscriban si les gusta denle like eso no les cuesta nada si quieren además apoyar el canal se pueden hacer miembros Sudwers que eso está debutando en este video este miembros Sudwers y de esa forma apoyan también dejo enlaces para lo que quieran patrocinar con el cafecito con Paypal o por lo que ustedes puedan de acuerdo este pero simplemente con suscribirse a mí me están ayudando un montonazo nuevamente espero que hayan disfrutado el video y me dejan en los comentarios que opinan de Deepin Network les mando un fuerte abrazo esto fue otro episodio más acá en la Garza Resistente chau